De cara al inicio del año escolar, el área de tránsito de la Policía Nacional, junto a la Unidad de Transporte de la Alcaldía Municipal de la Ciudad de Juicalpa, en el departamento de Chontales, realizó la inspección técnica al transporte escolar. Las inspecciones técnicas que se les realizan a inicio de año a todo el transporte escolar. También a los vehículos de transporte colectivo, selectivo, que de una u otra manera los estudiantes hacen uso de ellos o necesitan del servicio de ellos. Que los vehículos anden bien para que presten un servicio con seguridad y eficiencia para las personas que hacen uso de estos tipos de servicio, en especial a los niños escolares. Nosotros siempre trabajamos de la mano para así mismo cumplir con un mandato encomendado por nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Este trabajo se realiza con el objetivo de garantizar la seguridad vial a los cientos de alumnos que harán uso de un mejor servicio en este regreso a clases. Ellos se encargan de que todos los vehículos que nosotros trabajamos estén en buen funcionamiento, que tengan confort, que tengan comodidad y que brinden toda la garantía de servicio en lo que respecta a escolar. María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Crónica TN8. Este proceso se lleva a cabo por una actualización operativa sobre los accidentes registrados. La policía está incrementando las medidas de prevención de manera coercitiva e informativa, analizando estrategias que favorecen la reducción de los accidentes, principalmente los que dejan lesionados y fallecidos en la vía pública. Nosotros estamos incrementando las medidas de prevención, tanto coercitiva como informativa, y analizando también con cada uno de ellos una estrategia que nos venga a favorecer lo que es la prevención de los accidentes de tránsito. Yo pienso que es algo importante porque al final se han dado muchos accidentes y yo pienso que es necesario que nosotros como conductores, la población en general, los que conducen, pues, medio. Y que el peatón tiene también que andar, cojo al Cristo, a la defensiva. Es Madrid uno de los departamentos de bajo índices de accidentalidad. Aún así, las autoridades y gremios de transportistas se unen para hacer el llamado a la población en general, transitar con cautela y respeto para evitar tragedias. Con imágenes de Germán Alfaro en Crónica TN8, les informó Eric Barrantes.